Señalan como muy floja la temporada vacacional en cuestión de visitas de turistas a la isla. El empresario David Pinto dijo que esta es una clara señal de que hay otros destinos en la Riviera que se están acaparando el turismo y Cozumel se está quedando rezagado. Dijo que esto se ve reflejado en el porcentaje de turistas que se han visto en estas semanas que han sido muy pocos en comparación de años anteriores. La temporada en sí no se ha visto como en años anteriores pero hay algo de movimiento no lo que se esperaba, el porcentaje que se esperaba realmente ni con los restaurantes ni con los náuticos ni con las cuestiones locales rentadoras ni locales comerciales. Pero en fin yo creo que falta de promoción turística para que esto pueda levantar mejor y que se pueda dar un mejor servicio. Es muy importante, yo creo que es un rubro que se ha dejado de lado o si no de lado al menos no se ha hecho de la manera que se debe hacer y es muy importante porque de la manera que hagas tú tu promoción turística es el éxito que vas a tener para aquí. Informó para Canal 10, Iván Maldonado.